El tema de migración sigue siendo un problema latente para nuestro país, pero recordemos que todos tienen derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado, y para hacer recordar este derecho, expertos en migración han lanzado una plataforma que servirá como una orientación para quienes deseen migrar. Es importante informarnos por fuentes fidedignas, tenemos las ventanillas de información a población migrante y tenemos una plataforma que se llama Ahora en Casa sigue adelante. En esta plataforma que se encuentra en Facebook pueden encontrar información para personas migrantes retornadas y posibles migrantes que quieran conocer sobre las temáticas migratorias y también quieran informarse de proyectos y programas para ellos y ellas. Otro de los beneficios es la ventanilla de información a población migrante, que se encuentra en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y ahí varios programas son implementados no solo para informar, también para evitar la migración irregular. Nosotros tenemos tres funciones dentro de la ventanilla, una es la atención de casos de personas migrantes, posibles migrantes o asesorías migratorias. La segunda es también la prevención de la migración irregular a través de planes de incidencia comunitario o planes de incidencia escolar y hacemos jornadas de información acerca de esto. Las expertas en migración destacan que la importancia de mantenerse informado es que se puede evitar ser víctimas de estafas y de estadísticas de las personas que emprenden viajes arriesgando sus vidas. El tráfico ilícito de migrantes es un negocio, muchas veces nosotros creemos que porque el coyote es de nuestra comunidad, él nos va a cuidar, nos va a proteger en el tránsito migratorio, sin embargo muchas veces estas personas nos cuentan que el viaje va a ser sumamente bonito, que no va a pasar nada malo, pero esto es un negocio, tenemos que tenerlo en cuenta, esto es un negocio. Recuerde que si usted desea migrar de manera segura y en condiciones humanas, lo mejor es que consulte a expertos para que le guíen en el proceso. Con imágenes de Miguel González, Ricardo Grijalva para Punto Noticias.